¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, vamos a ver. Generalmente coincidimos. Vamos a ver ahora. ¡Play! Vamos a ver el trailer de Blue Beetle, el segundo reaccionado. Vamos a ver qué onda con esta película que yo no tengo nada de hype y no sé ni siquiera si voy a ir a verla al cine. Todo depende de las ganas que tenga. Bueno, ahora sí. Vamos. 3, 2, 1. ¡Play! ¡Me encantó! ¡Está buenísimo! ¡Ey, qué más, chavales! ¿Cómo estáis? ¡Está buenísimo! Claro, porque se roban a Yellow Jacket. Tienen Iron Man, tienen un toque de Spider-Man, tienen un toque de Shang-Chi, un toque de Venom, tiene la caída de Shazam, que ya se había visto eso. Bueno, pero a ver, hay que averiguar cuál es el trasfondo del personaje, cómo es el personaje, que es así como lo reemplazan en la película. Pero lo malo es que... Los poderes, el origen. Pero todo eso ya se vio, y digo, es lo muy Marvel reciclado. O sea, el traje es Yellow Jacket en azul, de entrada. La escena de cuando se eleva es muy a lo Iron Man, la escena cuando está en el espacio es muy a lo Superman, cuando Superman observa a todo el mundo. Cuando cae es igual que cuando Iron Man no controla el reingreso y eso cuando el frío. La caída pasa justamente idéntica en Shazam, la primera vez cae y casi se pega en el espalda, estás en la cara. Y aquí este chavo lo hace igual y también se vio eso en Spider-Man, no creo si Far From Home, cuando casi toca el agua que lo salva a Iron Man. Los chistes, digo, cuando parten el camión, eso es chico. Visto en la película de Hocus Pocus 2, es una de las chicas. Pero yo la vi a esa chica y para mí es la chica de encanto de la película, igual, la animada, igual. La Madrigal. La Madrigal, es idéntica, es idéntica. Cómo es la historia en sí, cómo es la trama, ¿no? Me parece que... Esta chica, la que le da la rodadura es muy Morbius, pejo. ¿No es muy qué? Es como el personaje que interpreta a Diana Arjona en Morbius. Ah, mira. Bueno, no vi Morbius, no sé. Tendría que verla. Todavía no sé. Spider-Man 2 es muy One Stacey también. Sí. Te digo, es que ya se vio. Lo que pasa es que si todo esto ya se vio, sí, ya se vio, pero se vio en Marvel, en el escenó. Bueno, algunas cosas sí. Shazam. Pero igual, a ver, convengamos de que en realidad los superhéroes onda como este que tienen humor son en sí siempre repetitivos. En sí son iguales, son un clipte. La cosa es que no tiene humor, por lo que es este personaje, tampoco está así de lleno de humor. En ese sentido, creo que el que sabe un poco más es este... Power. Se está viendo el nombre. Power sabe acerca... Y hay tres versiones, este es el... O tres o cuatro, esta es la tercera versión. Sí, sí, por eso te digo, Power sabe muchísimo a este personaje. Es más, yo supe que existía este personaje porque Power hizo un video en su canal hablando del personaje. Entonces no sabemos bien para dónde va. Por ejemplo, Peacemaker también influye mucho en él para saber. Visualmente, a mí me gustó. Se ve interesantes, pero sí, como decís, se ve un poco de todo. Sí, una mezcla de todo, un poco. No sé, la verdad que... Y hasta tiene un tono, no sé si te diste cuenta, muy Lava Girl y Shark Boy, mini espías. De hecho, George López sale en mini espías y aquí lo vemos también. Ajá. Te digo. Y tienen que buscar siempre a los actores más chicoamericanos, chicanos, ese estilo de... Oh, mijo, tenemos a la Virgen María acá atrás, que la Virgen la salve, mijo. Y dices, ah, ya, dale. O sea, yo lo digo en mi reseña, vamos a sacar a todos los gringos gordos con granos detrás de la pared. Es verdad, es verdad, es verdad. Me parece que a Norman no le gusta, dice Rafa. No, evidentemente no le gusta y evidentemente Rafa no vio el video de Norman porque no sabe que a Norman no le gusta. Sí, Rafita. Ni Mobius ni Borius me gustó, Rafa. No, Mobius no la vi y todavía no la tengo que ver. Bueno, nada, qué sé yo. Sí, más de lo mismo. Encima, encima si supiéramos que esta película va a aportar a un universo más extendido. Pero nada, no tenemos conexión absoluta. Y bueno, siempre tienen que nombrar a Batman como para decir, bueno, estamos en DC, hablamos. Claro, hablemos de Batman. Entonces me temo que Batman es un fascista, no sé qué mierda. Cosa que me chupa un huevo porque es un personaje ficticio. Ayer había unos dramas en Twitter, ay, cómo va a decirle a nuestro querido Batman, le va a decir fascista. Qué bueno, seamos sinceros, en Peacemaker a Aquaman le dijeron que se metía con los peces o no sé qué tipo de cosas extrañas. Que se gancharan los peces, sí. Tampoco es por ofenderse en ese sentido. Totalmente, totalmente. Algo que le digo a la gente ahí en mi reacción es, no crean que porque James Gunn la promocionó, significa que esta película va a estar en el nuevo universo de DC Studios. Ella tiene que promocionar porque ni modo que el CEO no diga algo de la película. Claro. En fin, veremos. Veremos cómo se desarrolla y habrá que ir a verla al cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!